hola que tal mi nombre es eduardo y estoy aquí probando un pequeño juego rápidamente ok quería enseñárselos que bueno lo vi en un vídeo que pusieron por ahí y está buenísimo la verdad si eres fan de dragon ball y bueno pues como estaba viendo se llama dragon ball forces test y bueno este vídeo este juego es básicamente de dragon ball pero todavía es una versión este alfa todavía es una versión finalizada y entonces empiezas así personaliza a tu personaje cambias varias cosas que tienes aquí vamos a darle ensayan vamos a dejar leyes y bueno ya que acabas de pones finish te pones play game y apareces aquí ahorita no vamos a pelear con nadie le das doble a la barra espaciadora y con shift y te vas volando digo de acuerdo a lo que estuve leyendo por ahí todavía el juego está incompleto entonces este básicamente antes para probar las animaciones y las peleas ahorita no vamos a por las animaciones sólo les quiero mostrar digo las peleas ahorita les voy a demostrar doble clic aquí digo doble en la barra espaciadora y listo tienes a tu personaje tienes en los botones por ejemplo apretas con el cuando tienes descargado pues cargas con la lr pero ahorita tenemos probar las transformaciones entonces empezamos con el botón creo que es el 4 no el 5 chécate eso la verdad está genial la verdad yo nunca he jugado uno de dragon ball roblox pero la verdad por lo que estoy viendo está bastante bueno y esta es la primera transformación que tenemos después vamos con la segunda vamos a apretar el botón número 6 para detenerla le pones el 5 si quieres otra vez y ya después el 6 lo dejas presionado y vamos al segundo nivel y como puedes ver cambia bastante tiene los rayitos que están saliendo ahí incluso al volar se ve distinto ok vamos con la siguiente vamos a quitarle ponemos aquí y vamos a darle ahora con el 7 este está muy padre la verdad las texturas se ven muy suaves o sea bastante bien joven ahí va a la animación del cabello creciendo al super saiyan 3 como se ve genial la verdad y después nos vamos a el 7 este es el modo dios el básico el rosita es el 8 después ponemos el 9 y después viene el modo azul el saiyan blue gracias y ese era con el 9 ahora con el 0 viene la transformación que es como el cayó que en creo y así es como se ve la verdad está fantástico entonces los recomiendo que lo prueben para lo de las peleas también entiendo muy bien creo que se usa el q y el r el q y el e según me dice bueno ya vimos que morimos y de nada sirvió que estuviera grabando un vídeo y supongo que para pelear tienes que apuntarle a alguien le dejas apretado el mouse ya te aparece después ya le das por ejemplo con él con esto es con el q dejas apretado el 1 por ejemplo y suelta y suelta el poder ah aquí está mi amigo mi amigo que me mató digo ya no vamos a probar más pero yo creo que lo vamos a dejar ahí la verdad está súper súper genial para que lo prueben les voy a dejar el link en la descripción y vamos a intentar nada más no morir tan rápido esperamos ver si apretó el 3 que pasa bueno pues eso fue todo chicos y bueno será cosa de seguir probando nos vemos hasta la próxima bye bye